Estas son las imágenes del último Viste Corrientes. La verdad nos acompañó el clima, que fue una noche de calor, y el público, porque la verdad que pusimos 1200 sillas y había mucha gente parada, y bueno, y los diseñadores, el comentario es que han ido progresando con el transcurso del tiempo, y obviamente eso hace la capacitación y el acompañamiento. Un párrafo aparte, como vos decís, los diseñadores. Sí, ellos, tenemos gente nueva que ha sido por primera vez, están integrando el Viste, tenemos otros que lo venimos acompañando en capacitaciones y en subsidios y en compra de maquinaria, que todavía no se sienten preparados como para acompañarnos en el desfile, pero tenemos más de 60 diseñadores que integran hoy el Viste Corrientes, y que están siendo acompañados por el gobierno de la provincia. Los televidentes se preguntan dónde se los encuentra. Están en Tucumán y Junín, donde ellos muestran, venden, y tienen ahí la posibilidad de un teléfono y un lugar donde pueden ir para poder hacer su diseño. ¿El Viste Corrientes es número cuánto? Y este ya es el número 6 de Capital, pero tenemos en el interior, hemos recorrido casi todas las fiestas de las diferentes localidades, este viernes estamos en, este sábado, 7, estamos en Paso de los Libres, estuvimos en Paso de la Patria, estuvimos en Goya, la verdad que también vamos a estar en empedrado vistiendo a la reina del estudiante, así que tenemos presencia en toda la provincia. La idea es incentivar el trabajo, seguramente. La idea es la mano de obra genuina, el trabajo digno, primero es instalar a los diseñadores, y una vez que voy a instalar a los diseñadores, ellos generan la mano de obra genuina, que es lo que apuntamos desde la subsecretaría, más trabajo. Cosas muy artesanales que bien valen la pena comprar. Sí, la verdad que tenés desde todo, desde ropa deportiva, ropa de fiesta, las novias, zapatos, carteras, billutería, ropa para perro, así que la verdad que ha sido un popurrí de cosas que quisimos mostrar. Destacados, como siempre. Sí, la nota de color son los destacados, la apertura de Marcela Miqueri haciendo un homenaje a su papá, que fue muy emotivo, y bueno, cada una de las diseñadoras siempre tenemos una persona que algunas nos acompañan ya en otras oportunidades, como el caso de Moni Murilla, y otras que son nuevas, que se animaron en esta oportunidad de subir a la pasarela. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por estar siempre promocionando a los diseñadores correntinos.